Hola, este es un nuevo video que te vamos a explicar como instalamos un disco de estado sólido a un equipo de cómputo esto aplica para portátiles, equipos de escritorio, torres, todo lo que ustedes necesiten pero primero entendamos porque es necesario hacer eso es importante porque resulta que los discos normales SATA que son discos mecánicos, el acceso de lectura siempre es bastante demorado si ustedes quieren realmente tener una solución eficiente más que aumentarle la memoria RAM a un computador es cambiarle el disco duro procedimiento que no es tan complicado hay que hacerlo con todos los cuidados del caso para evitar pérdidas de información entonces primero quiero que miremos y calculemos el tiempo aquí está el computador normal con su disco duro SATA tiene un disco duro SATA de 500 GB les voy a prender la máquina y vamos a calcular el tiempo que se demora el equipo en arrancar el sistema operativo es bueno esperamos un pequeño instante que arranque a partir de ahora si calculemos el tiempo entonces obviamente la velocidad que tiene el equipo arrancando el sistema operativo es vital porque así mismo las aplicaciones van a correr de una manera pública aquí tenemos nuestro equipo normal con nuestro disco duro SATA normal arrancamos ahora bien que vamos a hacer vamos a cambiar el disco que tiene el equipo y vamos a colocar el estado sólido y van a ver la diferencia normalmente se me gasto unos 20 segundos cargando con el disco de estado sólido pero es mucho mas rápido alrededor de 10 segundos estar instalando y es lo que este computador está bien en este momento tiene el sistema operativo bien pero con el tiempo normalmente el sistema operativo se va colocando lento se va colocando lento se va colocando lento se va abriendo board se va abriendo board bastantes segundos entonces es importante hacer este cambio ¿listo? entonces ya les explicó el paso a paso ¿que disco vamos a colocar? este que ustedes ven acá este es un disco SSD PATRIOT listo de 256 GB vale entonces la tasa de transferencia de este disco es aproximadamente de 6 GB por segundo entonces es muy muy rápido respecto a 1.5 2.5 promedio que está trabajando un disco SATA convencional entonces como está totalmente nuevo esta es una muy buena marca PATRIOT ADATA existe también tiene KINSTONE todas son excelentes marcas vale entonces grandes ventajas que tiene esto obviamente si yo le doy un golpe aquí este equipo por alguna circunstancia el disco duro SATA se puede dañar muy fácil en cambio un disco de estado sólido yo lo puedo golpear se puede caer al piso y el disco no le pasa absolutamente nada no hay posibilidad de perder ni información tenga claro lo siguiente si yo instaló esta tecnología si hay alguna falla necesidad operativa y se debe dañar por alguna circunstancia recuperar la información de estos discos es casi posible entonces lo mas aconsejable entonces que los discos no son de tan gran capacidad pues bueno el de 512 hay 1 tera hay 2 tera que estábamos con los discos muy costosos si yo le coloco este 256 es un disco que me va a servir normal para mi problema normal necesitarlo en todas las aplicaciones pero si tengo yo mucho video muchas fotos etc etc lo mas aconsejable es que el disco que tiene este lo convertamos en un disco externo entonces se almacena toda la información fuerte porque ocupa alto espacio esa información se almacena en un disco duro si entonces aquí solo dejamos programas y en el disco dejamos fotos las cosas personales datos para no llenar este disco porque si lo llenas pues igual las capacidades si si ustedes lo llenas de videos pues obviamente se van a comparar entonces todo depende también del presupuesto porque si tienen para comparar un disco de 500 es espectacular no van a tener tanto problema y el rendimiento es igual entonces el siguiente paso que vamos a hacer vamos a desbaratar el equipo les voy a mostrar donde esta todos los componentes de la maquina y ya continuamos bueno aquí tenemos nuestro computador entonces desarmar este todo en uno es sencillo entonces vamos a quitar los dos tornillos se ajustan a la tapa en algunos modelos de todo en uno trae un tornillo en esta parte el cual toca soltarlo listo entonces hay que hacerle la respectiva fuerza con mucho cuidado para soltar la tapa como ven ahí esta aflojando aflojando para esto también se utilizan las paletas de plástico horizontal perfecto entonces ya retiramos la tapa y estamos acá ya con nuestra bachula entonces como ven este equipo pues es realmente sencillo aquí esta la main board y aquí tenemos nuestro disco duro convencional aquí tenemos la unidad de DVD y nada entonces como vamos a cambiar el disco muy sencillo entonces acá esta la zona donde esta el disco duro normal entonces este es el colector principal al disco entonces como ven aquí no lo puedo retirar fácil pues toca soltar estos dos tornillos que vamos a soltar los dos tornillos y tenemos que agarrar el blusado listo ya tenemos el disco duro aquí como se dice a la mano listo estos equipos normalmente tienen acá un tornillo esto sale todo completo para poder quitar nuestro disco vamos soltando lo vamos soltando y con menos hay cual y con la herramienta ahí cual va a soltar y 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 tengo nuestro disco de baca entonces como ven este es un disco de 1TB tiene 64mm de cauchy es un western DJ bueno entonces vamos a soltar el disco vamos a sacarlo acá de la caja tengo unos torneos aquí en la mano y ya tenemos nuestro disco duro entonces este disco duro también vende en una caja externa la cual lo convierte en USB si es el caso del dispositivo móvil como un portátil el disco duro como es del tamaño de un mismo disco duro o sea de portátil la cajita es más cómoda y el disco queda externo esta caja que venden para este disco duro si tiene una fuente de alimentación aparte entonces es un poquito más engordoso usarlo como externo pero igual este se puede dejar para que el usuario eso fue lo que yo voy a conseguir al cliente si le vamos a colocar la caja lo pueda utilizar como disco externo listo entonces ya quitamos acá nuestro disco y aquí tenemos ya nuestro disco de estados óleos entonces vamos a destaparlo como ven totalmente en nuevo el disco que es espiritual o ahí tenemos aquí Particularly Mírico vamos a evolucionar nuestro computador para mantener un disco SATA a tener este disco de estado solo listo entonces simplemente lo que hacemos es conectarlo y que voy a hacer pues obviamente pues esta caja no es adecuada para este disco o sea no es del tamaño ni nada entonces simplemente yo voy a colocar la lámina en su posición donde está exactamente y que voy a hacer voy a utilizar una cinta doble faz ya les muestro que tipo de cinta voy a utilizar cinta doble faz vale para colocarle aquí dos franjitas al disco y sujetarlo acá debajo listo o lo podemos colocar acá acá encima no importa entonces como esto tiene aquí sus tornillos y sus guías entonces yo voy a volver a soltar la caja así y voy a colocar el disco de esta manera entonces voy a retirar voy a utilizar la cinta doble faz como esto va agarrado así con los tornillos vale y te vas a colocarle una cinta acá vamos a colocarle una cinta aquí está señal y la cinta va a sacar el disco esta cinta es muy práctica para estos casos como el disco realmente son demasiado livianos no pesan nada entonces eso va a durar mucho tiempo no hay ninguno inconveniente para el cliente para el usuario si mueve el computador etcétera etcétera entonces que va a hacer yo entonces simplemente ya teniendo el disco lo vamos a fijar vamos a colocarle otra vez y ya nos quedó listo listo bueno como se den cuenta este va conectado a esta parte le colocamos los dos tornillos corremos la caja y ahí queda listo después de este procedimiento que vamos a hacer vamos a instalar el sistema operativo entonces después de instalar el sistema operativo les muestro como queda el disco después de hacer la respectiva instalación voy a hacerle los ajustes voy a terminar de armarlo y ya les muestro como queda definitivamente el disco instalado listo ya instalamos el disco de estado sólido le instalamos el sistema operativo y aquí está el resultado entonces el equipo ya está perfecto quedó bastante rápido y nada entonces es un procedimiento fácil de hacer voy a hacer otro video donde explico la instalación de Windows aunque realmente es bastante sencilla y nada muchachos entonces esta es la idea principal es una buena solución que se le pueda dar a cualquier tipo de equipo de cómputo entonces nada sigan viendo mis videos suscríbanse al canal y nada toda esta información académica les sirve mucho para nuestras clases entonces mucha suerte y estamos en contacto